A pensar más con Rosa María Palacios. Miren, ya tengo acá las cifras del referéndum, que es hace un año, que es, digamos, lo más cercano a lo que podemos dar de cifras exactas, aunque el padrón debe ser un poquito más grande ahora. Electores hábiles a diciembre del 2018, hace un año, había 24.373.821, ¿ok? 24 millones de electores hábiles tiene el padrón. Ahora, es evidente que no todo el mundo va a votar, porque no está en el Perú, porque cambió su residencia, porque algunos se murieron, ¿no? Hay que sacarlos del padrón y no los sacaron en los últimos seis meses, etc. ¿Cuánta gente votó en las últimas elecciones? 17.626.323. El porcentaje de participación ciudadana fue entonces 72.32. No fue muy alto, miren, 28% no fue a votar. No fue a votar, ha pagado su multa, o ha pedido su excusa, o lo que fuera. Reitero, era referéndum, ¿ah? No estoy hablando de elecciones presidenciales ni parlamentarias, porque esas son otras, pero podríamos revisar el histórico. Pero me interesa este dato porque es el último que tenemos de diciembre del año pasado, que nos da la última votación nacional que hemos tenido, ¿ok? Entonces, si la valla es 5%, ¿cuántos votos tiene que tener el partido? Un millón doscientos, de 24 millones, es 5% del padrón, el padrón de 24 millones. Tienes que tener para pasar un millón doscientos mil votos. Con lo atomizado que esté el voto popular. Es difícil. Un millón doscientos mil votos. Muy bien. Para pasar. Entonces, entre la suma de todos tus candidatos, de tus 130 candidatos, ¿no es cierto?, de todos los que marcaron por ellos o marcaron sin preferencial, te tiene que dar más de un millón doscientos mil votos. Ustedes dirán, ¿es mucho? Pues el 5%, de 24 millones. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo voto en Lima? ¿Ok? Acá están todos los ámbitos. Vamos a buscar, bueno, en el extranjero tenemos 900 mil votos, como ustedes saben, y los extranjeros votan en Lima. O sea que no, ya se me fue todo. O sea que estaba yendo tan bien con las cifras, ¿eh? Imagínate tú. Y se me perdió histórico elecciones. Muy bien. Y quiero buscar, estoy acá en resultados, qué fuerte, fue el referéndum, ¿no? Qué bárbaro, ¿cómo se ganó? ¿Ya? Entonces, este... Bueno, acá hay todos los videos informativos que ya no están disponibles, ¿no? Pero, este, 24 millones, somos más de 24 millones en el padrón, ¿ah? Y participación 72%, bajetona. Vamos a ver cómo nos va en participación en esta, ¿no es cierto? Pero, este, estoy tratando de encontrar, acá en la presentación de resultados del referéndum, el número total de votos nulos, blancos, porque de esos también se resta. ¿Se dan cuenta? Y ahí te sale el número de votos que efectivamente cada uno de los candidatos ha obtenido, ¿no? En circunscripciones pequeñas necesitas mucho menos votos, ojo, ¿ah? O sea, si en Lima puedes entrar con una votación altísima de uno de los miembros de tu partido, que arrastre a todos, digamos, con 12.000 votos, tal vez en provincias más pequeñas puedas entrar con mucho menos, con mucho menos. Entonces, el candidato en sí mismo no necesita tanta votación como la que necesita su partido. Entonces, el candidato jala la votación del partido cuando es bueno, y bueno, cuando es malo, no, ¿no? O sea, cuando no es malo, no jala, perjudica, ¿no es cierto? Y para que se hagan una idea, el voto, digamos, efectivo para los CIS, por ejemplo, estuvieron del padrón de 24 millones más o menos en 14 millones. O sea, entre los que no van a votar, bajamos a 17, entre los que votan nulo y blanco, termina siendo de otra manera, ¿no? Entonces, espérense un segundo, quiero ver los resultados. En Perú votamos 23 millones y vamos a ver acá, vamos a ir al departamento de Lima para que tengan una idea de cuántos votamos en Lima, que les preocupa mucho a todos. En Lima el padrón de electores hábiles, el padrón es 8 millones, pero votaron 6 millones 418 mil, casi el 80% votó en Lima, en Lima. Entonces, ese es el padrón de Lima, ¿ok? Entonces, para Lima, una votación de 300 mil votos es una votación altísima para un candidato. Ustedes dirán, pero es 5%, bueno, 5% solo arrastra a toda su lista. Solo arrastra a toda su lista. Así de claro. Bueno, esto es en el caso de, acá tenemos más información, en porcentaje, claro, en porcentaje el voto en blanco y nulo en el referéndum no fue muy alto para Lima. Para Lima. Pero el asunto es que sí hubo ausentismo. Y a nivel nacional hubo ausentismo, por supuesto. Es bien interesante revisar las cifras porque con eso ustedes se van haciendo ya la idea de cómo es que finalmente los partidos piensan también al momento de designar sus candidatos. Nos preguntan respecto a la valla, Rosa María. 5%. ¿Esta se aplica al total de la votación a nivel nacional? No, al padrón. Al padrón. Al padrón que hasta diciembre del año pasado es de más de 24 millones de electores hábiles. Por eso les digo, se necesita 1.200.000 votos para pasar la valla. O sea, un pequeño partido de provincia o región no podría pasar la valla por su pequeña población. Un pequeño partido de provincia o región no puede participar. Tiene que ser partido nacional. Reglas básicas de las elecciones, señores. Ley orgánica de elecciones. Participan partidos nacionales en elecciones nacionales. La elección a parlamento es elección nacional. El movimiento regional participa en la elección de gobernador regional y en la provincial y distrital. Nada más. No participan en elecciones nacionales. Esta es una elección nacional. Así de fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!